Bueno, hoy les voy a enseñar como activar las actitudes de la selección de personaje Es muy sencillo Nomás tenemos que acomodar el personaje de esta manera Que se active el color naranja Y picamos el número 1 Y del número o del teclado del 1 al 9 Se van a ir activando las actitudes No ocupas tenerlas en el juego Desde aquí las puedes poner Nomás es como una visualización Si tienes activado el sonido puedes usar la flauta Que es el número 7 Y puedes escuchar la canción En este caso yo no lo tengo activado Pero puedes checarla ahí tú Y si quieres activar otras actitudes que hay Bueno, sería apretar la tecla Shift Más otra vez cualquiera de los números del 1 al 9 Y va a ir cambiando Esa es la que me llama la atención esta de aquí Se lo sabía Bueno, pues yo creo que sería todo Y a ver que otro curiosidad luego podemos sacar Y por lo que acentutt kommt Ya claro, pues nunca Quedo. En cuanto alkar